qué onda amigos cómo están nos encontramos muy cerca del metro guerrero estamos en eje 1 norte con juan aldama y muy cerquita también del metro buena vista enfrente tenemos la biblioteca vasconcelos y aquí en la parte de atrás amigos se encuentra nada más y nada menos que el tianguis del chopo es un tianguis amigos que pues como ya verán en unos minutos más vamos a estar caminando y es muy inusual porque aquí a diferencia de otros tianguis vamos a encontrar productos camisas y cosas pero relacionadas más que nada al color negro and rock y demás entonces vamos a darle una vuelta acompáñenme no estamos adentrando pero hay muchos puestos de cosas muy chidas yo ando buscando una sudadera y unas playeras blancas espero igual poderlas encontrar pero vamos a ver aquí en este puesto por ejemplo hay una sudadera que me gustó mucho en acá y su tercillo chido y gracias y varias camisas chidas amigos aquí con varios diseños de si bien hipster cada gente que le gusta los hipster son como a mí éstas están chidas esta rojita por ejemplo o algo así llamas hawaiian hay otros diseños más como ya formales pero están chidas como no los diseños y hay de varias marcas como h&m como pull and build verska todas estas marcas conocidas no miren esta esta es una negra ya me gusta el negro pero es bastante chida y en el día que la programamos y uno de esos como en cuanto anda ahorita este como en cuanto anda ahorita lo tenemos así que con madrid como dice la hermana no pero está bien no está muy padre y son piezas únicas y vienen grabadas y también se va a ser certificado ya lo vieron amigos ahí hay cuadros que dicen que son de artistas de tepito y miren por acá se ve también muy chido hay muchas patinetas justamente andaba buscando estas piezas que se llaman truques y aquí las venden aquí las venden todos los truques y aquí tenemos amigos para los amantes de la ciudad y aquí está las patinetas crux, uno de estos tan chidos, ya vieron que en mi casa puse papel de baño ahí, por aquí pueden encontrar esto. Aquí hay que tener cuidado porque literalmente pasan todavía los carros, uno está checando, está habiendo precios y te puedan atropellar. Acá hay playeras más como colorillas. Vamos a ver qué onda. Bueno, apenas vamos empezando a recorrer el tianguis y yo no sé ustedes, pero hay un buen de cosas. Hace mucho tiempo yo escuchaba esta onda, estamos aquí ya más rock, metal, iba a conciertos y aquí fue donde yo pues empecé a conocer igual esta música, esta onda, me empecé a enterar de las bandas. Aquí hace muchos años yo venía y me compré mis primeras botas. De casquillo, que un día se las enseñé, ya todavía están en mi casa. Borra tu vídeo, borralo, por favor. Por favor, Cano, no puedes... Nosotros somos... ¿Cons Art? Cons Art. ¿Eso es algún tipo de género? Cons Arte. Ah, Cons Arte, ok. Y ese es porque usted se dedica a hacer todo esto. Sí, nosotros nos dedicamos a hacer todo esto. Todo eso es a mano, ¿verdad? La pintura, la cartonaria. Todo esto. Todo esto. ¿Y más o menos cuánto tiempo se tarda en una pieza como esta, señora? Pues... Más o menos una semana en lo que secan las piezas, en lo que se unen, en lo que se pintan. Entonces no se hace una sola pieza. Se hacen varias piezas y luego ya se empiezan a dormir. Ya se empieza a dormir. En todo general. Hacemos diagros, máscaras, digamos bustos, ¿no? Ajá. Un puercito así con tantillas. ¿Y solamente hacen así como esta temporada, digamos, como de Diablos o...? No, no, nosotros lo hacemos todo el año. Todo el año. Ya también hay Catrina. Nosotros tratamos de traer productos nuevos, como la Catrina, ¿no? Ajá. ¿Se pone en otro lugar o tiene alguna página de Instagram? No, podemos apenas hacer nuestra página. Apenas. Ah, muy bien. Pues mientras tanto aquí en el triángulo del Chopo los podemos encontrar. Y nuestros amigos para que se dejen la vuelta. Cuando gusten. Muchas gracias, ¿eh? Están bien padres. ¿Y más o menos cuánto te tardas en hacer una funda? No sé. ¿Se puede en otra parte, amigo, o...? No, solamente aquí. Aquí. Ok. ¿Ya llevas algún tiempo trabajando esto, esto de la arte y la pintura? Cuarenta años. Cuarenta años. Y puedes hacer varias cosas, no solamente... Cualquier cosa, cualquier cosa. Hasta Jesucristo parpadeando. Gracias, amigo. Cuídate. Oye, amigo, estos, tú me dices que los haces. ¿Se puede hacer cualquier diseño sobrepedido? Sí, claro, claro. Cualquier figurita. ¿Y más o menos? Pues, ¿qué? Lo fome moldeable. ¿Fome moldeable? Fome moldeable. Ah, como este, ¿no? Como este acá. ¿Y más o menos cuánto tiempo es lo que te tarda si alguien te pide un diseño en específico? Como semana y media, dos semanas. Depende la... Qué tan detallada sea la figura. O la complejidad del diseño. Ah, pero si es muy sencillo una semana. Mejor y moldeable por el sellado del material. Ok. Sí, a mí me gusta. Sí, a mí me gusta. Depende de lo que te dicen. También de la cara, ¿no? Te podemos encontrar entonces aquí. Estas son tus redes sociales. Ajá. Y te puedes en algún otro lado. No, aquí nada más. Solamente aquí. ¿Cuál es su nombre, amigo? Erick Harroy. Vale, Erick. Pues, muchas gracias. Muy padre el trabajo que hacen aquí. Sí, a ti. Gracias. Gracias. estas son como el foso como de eso es como les llaman como otro le llamamos es una muñeca intervenida nosotros le llamamos una muñeca que fue comprado en un bazar esto está totalmente a mano de plastilina epóptica también puede hacer cualquier diseño desde uno pequeño como éste hasta uno mucho más grande artesanos y artistas plásticos como te lo comento algunos artesanos tanto de la madera como del alambre algunos artesanos lapidarios por ejemplo que trabajan en su arte es avenida insurgente 385 frente a metro buscan fecha muchachos cuando busquen de lunes a viernes estamos a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde ustedes los hacen amigos los diseños todo esto también manejan diseños personalizados más o menos el costo de una varían de 75 a 110 ok ok así es que se acaba de publicar hace poquito hace cuatro horas sus últimos diseños de coleccionó jugosa mx pero chequen ya está eso sí es piel todo eso ya los demás están ya de sintético catalona charol ustedes los diseñan amigos todos los modelos sí o no nosotros somos fabricantes se pueden en alguna otra parte para que lo pongamos en el vídeo donde los pueden encontrar no 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 ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo están mirando este recorrido por este fiánguiz? La verdad está muy padre, yo llevaba mucho tiempo que no venía, la gente es bien amable, y ya vengan un poco de cosas diferentes a las que yo había visto antes, y como ven ya pueden encontrarlos, muchas negocios tienen su página de Instagram, tienen sus redes oficiales en Facebook, y la verdad es que puedes encontrar muchas cosas, películas, vinilos, posters, fotografías, vimos los puestos, libros, la verdad es que está muy padre. Ya hemos llegado al final amigos, final del fiánguiz, yo he visto algunos videos, he visto que ya en esta parte es donde antes se solían a ver conciertos en vivo, porque pues aquí han vendido varias celebridades en rock también, aquí era donde eventualmente ponían escenario, ponían plataforma y tocaban en vivo, literalmente hay fotos y videos en YouTube donde aquí había mucha gente. ¿Cuántas veces las hacen? Es de ácido híbrido. ¿Y estas qué les ponen? Es hidrógeno. A las mayores de estas. Las chiquitas. A las mayores de estas. ¿Cuál es su nombre señora para...? Rosa María. Nos comentaba la señora Rosa María que sí, aquí era donde venían las bandas, pues la pandemia no están viniendo, pero entre 7 u 8 bandas son las que vienen luego aquí a tocar. ¿Ya lleva mucho vendiendo señora? Sí, aquí está la garra que tiene mucho en la banda de rock. ¿Ah, sí? Tienen el del Caminú. Es banda de rock y todo. Ahora le vienen con tu mano en lo que nos damos en los trajes. Es una guitarra gigante. Sí. 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 ¿Cómo la podemos buscar? Cabra Macabra. Cabra Macabra. ¿Y hacen más diseños o solamente de este tipo de egipcios? ¿Como este amigo? Este como basado en los egipcios Miren amigos aquí pues si les gusta como que lo exótico Llegamos otra vez a la entrada de arte, está muy chido Y ya nos trae unas cosillas, un nuevo cubrebocas Miren aquí, copilla de manga, de todo Todos los tableros ¿Los enseñan? ¿Los hacen? ¡Ay los hacen! ¿Los hacen? Ya no, ya no vengo en el canal Está bien, no son en Italia Y vienen en Portailles También es ingresiva Vienen en Portailles Sí Bueno amigos esa fue nuestra travesía por el yenguis del Choco Estoy un poco atento Porque hace rato nos pararon De que no podíamos grabar Entonces sí, hay que estar como que atentos Espero que les haya gustado A mí me encantó muchísimo Conocimos a mucha gente La verdad es que todos bien amables Ya venden más cosas Nosotros ya aquí compramos un par de cosillas Y ya se les estaré mostrando en Instagram o en Facebook Espero que les haya gustado Espero que les guste y tengan la oportunidad De venir a visitar el Tennis del Chopo Todos los días sábados Muy cerca de Metro Guerrero Para que lo vean Ahorita acaba de pasar justamente nuestro camión El que tenemos que tomar para ver lo que dijimos Pero quería enseñarles Aquí a mi costado está La biblioteca Vasco de Salos Vienense a venir una vuelta La verdad es que pueden venir al Tianguis Pueden venir aquí a la plaza que anda cerca Pueden venir también al Kiosco Morosco Que está aquí a unas cuadras, unas calles Y también está muy padre el spot Para que tenemos que sacar fotografías chidas Y pueden hacer muchas cosas Pueden aprovechar y venir Van a encontrar como les comento Varias cosas Justamente que estamos caminando Hay cosas que están viniendo Como ven que yo colecciono algunos juguetes Que siempre ando viendo ahí Si encuentro el que me hace falta Pero de verdad vengan Está muy padre Y pues espero que les haya gustado el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!